Por este dulce pecado Si se le ofrece una bebida The Eight luego compartió Hubo un episodio divertido en el pasado Él, Hoshi, bebió mucho y luego desapareció Lo comprobé más tarde y estaba durmiendo Sosteniendo el inodoro Mientras Hoshi trataba de explicarse Los miembros seguían siendo objeto de burlas Y Sion Khan le dijo a Hoshi Estabas borracho, no puedes explicarlo Estabas borracho, ¿qué más podrías decir? Hoshi finalmente pudo hablar sobre el incidente Fue después del concierto de Corea Teníamos muchos miembros del personal Teníamos muchos peluqueros y maquilladores Personal de actuación y personal de nuestra empresa Hicimos la reunión una vez Independientemente de la bebida Debía ir a visitar a cada persona y dar las gracias Pero había tantos miembros del personal Y tenía que beber mucho Solo di una ronda y mi cabeza se estaba volviendo loca Fui al baño pensando que esto no estaba bien Y me quedé dormido Reveló Hoshi, LOL 2. J-Hope de BTS mostrando su amor por ARMY En un episodio de Room BTS J-Hope de BTS reveló que una vez publicó una selfie Borracho Los miembros estaban jugando un juego en el que adivinaban Qué par de labios pertenecían a qué miembro Los miembros sin embargo lucharon con un par de labios Y pronto se reveló que el par de labios en cuestión pertenecía a J-Hope Sin embargo J-Hope no se reconoció a sí mismo Cuando se le mostró la imagen completa Y no recordaba haberla tomado ¿Será que se estaba haciendo? Después de pensar unos segundos J-Hope recordó que tomó la foto Cuando se emborrachó en la gira Yo recuerdo eso, esto fue en la gira de Japón Cuando tomé un par de copas Creo que lo subtitulé ARMY MOI J-Hope 3. JB de GOT7 necesita que lo lleven a casa En el pasado algunos de los miembros de GOT7 Hablaron sobre un invierno cálido En el que ayudaron a JB Antes conocido como JB Pero no se dijo mucho más que esto Sin embargo en un Instagram en vivo Se le preguntó a JB sobre este invierno cálido Y compartió toda la historia JB compartió que los miembros estaban tomando unas copas juntos Y se emborrachó JB se emborrachó tanto que Jin-Jon y Jackson tuvieron que llevarlo a casa Sin embargo hubo un problema Ya que tanto Jin-Jon como Jackson No sabía dónde vivía JB No solo eso, el vecindario de JB es grande Debido a todo esto Jin-Jon y Jackson pasaron mucho tiempo Tratando de encontrar la casa de JB Mientras lo cargaban 4. Sonji-Hyo borracho llamando a Ichul de Super Junior En un episodio de KBS de Happy Together 3 Ichul de Super Junior habló sobre Cuando la actriz Sonji-Hyo borracha lo llamó a él Ichul compartió una vez que él no mira SBS Running Man Porque es infantil Sin embargo Ichul le explicó más tarde que quería decir Sin embargo a veces encuentro a Running Man infantil Debido a su infantilismo Su programa atrae tanto a niños como a grandes Sonji-Hyo es miembro del elenco de Running Man Y escuchó sobre el comentario original hecho por Ichul Una noche Sonji-Hyo llamó a Ichul Después de tomar unas copas y le dijo ¿Cómo pudiste decir eso? Ichul luego reveló en Happy Together 3 Que JJ Sub, un miembro del elenco de Running Man Tomó su comentario a la ligera y bromeó sobre la situación He tooth and the join Oichi ki-fi